¿Seguís insistiendo que te suicidaste? Nunca encontrarás la paz, Blanc. Mamá, cuando me suicidé, pude ver vidas pasadas. Vi que en días anteriores me había quitado la vida. Es un karma que tengo que pagar. No es la primera vez que me quito la vida. Me estás confundiendo, hijita mía. Vos no estás muerta. Estás acá. Yo puedo tocarte, puedo besarte, puedo abrazarte. Vos nunca te fuiste. ¿No podés entender que estoy vagando por esta vida, por esta muerte, como un alma en pena? Y si reencarnan a otra mujer, esa mujer también se va a quitar la vida. Y encima no estoy pagando solo mi muerte. Si no estoy pagando todas las muertes que causé, el dolor que causé en esas familias, en esos amigos, no logré nada con matar. No logré nada. No te puedo ver así, sufriendo de la manera que sufrí. Tenés que tratar de escapar, de salir de acá, de ser feliz. La única manera es irme, desaparecer, meterme en otro cuerpo. Siento que solo si regreso, la única forma en que puedo pagar mi karma es dando amor. Tengo que volver para amar a alguien que no sea bien querido. Tengo que rezar y orar y hacer todo lo posible para no volver a cometer ese error que cometí. Quizás solo el verdadero amor podría vencerlo todo. Pero para eso, debo irme y ya no me verás más. No digas eso. Hace 10 años que te cuido, desde que hiciste lo que hiciste. Y no soportaría no verte más. Sos lo único que tengo. Te pido por favor no te vayas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!